¿Van a ser 250? 250. Por favor. Pero yo cambio, ¿eh? ¿Cómo crees? ¿Aceptan de 100? Sí. Nada más que me ayudas a checarlo. Que sea de verdad. Se ve raro, ¿verdad? Se ve raro. Falso. A ver tú. Revísalo. No, te lo voy a tocar, sí. Falso. ¿Sí, verdad? Oye, Javi, ¿no tiene otro billete? ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ami Díaz y el día de hoy voy a estar vendiendo verduras. Vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy. No estoy sola. Están estos dos amables caballeros que me van a ayudar con la vendima el día de hoy porque no tengo idea de cómo se pesan las cosas. Así que voy a aprender lo más que pueda y a ver con qué nos encontramos. Buenas, ¿qué le damos? Oiga, ¿tienes su bragueta desabrochada? Ah, gracias. ¿Qué le damos? ¿Opaña? ¿Tienes opaña? Sí, se la muestro. Gracias. Mira, esta está bonita. ¿No me das una lluvia? ¿No tienes? Está buena, o sea, está para que te la comas. Tenemos blanquillo. Canela. Melones. Espárragos. ¿Cómo que estás buscando? Más grandes los melones. Eso es lo único que tenemos ahorita. No sé cómo que medida estabas buscando o qué tamaño, pero está bueno. O sea, está rico. No, por limones mejor. ¿Cuánto quieres de limón? Un kilo. ¿Va a ser ceviche? Sí, por favor. Aguacate. Ahí está. Ahí está. Ok, un kilo. ¿Y qué más nos pediste? Trepino. ¿Lo quiere grande y grueso? ¿Uno o dos? Normal, así, grande. Uno o dos. Mejor que sobre y no que falte, oye. ¿Usted me hace el total? Tenemos también cilantro. ¿No le ponen cilantro? Por favor, sí, sí, sí. Tenemos sapio, sugoixín. Deja ver qué me hace falta, ¿no? Sí, no se preocupe. ¿Qué más le damos? Chile. ¿Quiere chile? ¿De cuál? ¿Serrano o pastilla? Serrano. Es el más bueno. Están finitos, pero están picosos. 200. ¿Está bien? Son 200. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda a su amiga Amy Díaz. Y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC, porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.